En las últimas 72 horas hemos conocido y se han publicado en notas de prensa, es decir, dos hechos de tráfico de personas con lanchas procedentes de los Estados Unidos. Una en Valladolid en Artemisa y la otra en Encrucijada, Vía Clara. En ambos hechos se puso de manifiesto, es decir, el riesgo de las vidas de menores inocentes víctimas de la actuación negligente de sus familiares y de los traficantes de personas. Bueno, recientemente, el día 30 de octubre, se publicó en la nota de prensa que una unidad de superficie de las tropas guardafronteras asistió a una lancha rápida que quedó abandonada a la deriva con 28 personas a bordo, entre ellos iban cuatro menores y una menor con estado de deshidratación. Estas personas fueron asistidas, fueron rescatadas y la menor fue trasladada a un centro de salud. Se pudo conocer a partir de las mismas declaraciones de estos participantes que fueron abandonados a su suerte por estos traficantes de personas. Ese elemento que usted señalaba es uno de los elementos, pudiéramos decir, de los impactos humanos más duros que tienen estos hechos que han ocurrido. Es la presencia de niños en estas salidas ilegales, algo de lo que tendremos un material un poquito más adelante. Pero usted hablaba del hecho ocurrido en Vaya Onda, un hecho que sin duda es lamentable y del que han circulado numerosos rumores y sin duda ha habido incluso manipulación de lo que ha estado ocurriendo. ¿Qué usted pudiera comentarnos al respecto de lo sucedido? Bueno, primero que todo, quiero trasladar que lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas que ocurrieron en estos hechos. Precisamente la misión principal de las tropas guardafronteras es proteger la vida humana en el mar. Y, bueno, se puso de manifiesto, como el otro hecho de rescate, que en la provincia de Villa Clara, que acabo de comentar, y en función del total esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, estamos desarrollando una minuciosa investigación con la participación de las fuerzas profesionales que requieren estar, es decir, que participan en esta investigación, de cuyos resultados se informará oportunamente con la transparencia y rigor que nos caracteriza. Teniente Coronel, en estas circunstancias, por supuesto que se lamenta la pérdida de vidas humanas, uno se pregunta, bueno, en todos esos hechos, ¿cuántas otras vidas se han salvado? ¿Cómo se ha actuado también para salvar vidas humanas? ¿Qué ha ocurrido en estos últimos meses? Bueno, Randy, le puedo comentar, es decir, solamente en este año las tropas guardafronteras han dado salvamento a más de 2.085 personas en 168 hechos de acciones de salvamento. De estas 2.085 personas, 121 personas corresponden a 7 operaciones de tráfico de personas. Es decir, que se puede poner en evidencia que la misión principal de las tropas guardafronteras es salvar y proteger la vida humana en el mar. Para estas operaciones y para todo el tema migratorio, ¿se mantienen las comunicaciones, el intercambio con las tropas de guarda costa de los Estados Unidos? Sí, es decir, al servicio de guarda costa mantenemos una comunicación directa, caso a caso y a tiempo real. Cuando son detectadas estas embarcaciones, se les informa de forma inmediata la cantidad de personas a bordo, las características del medio, la posición donde se encuentran, se le envían las fotos a este servicio para que de esta manera pueda facilitarles la intercesión, que es una forma más de salvar las vidas a las personas en el mar. Si fuéramos a catalogar entonces la situación, pudiéramos ver por las cifras que usted da que hay un crecimiento entonces de esas salidas ilegales en los últimos meses. Sí, se manifiesta un crecimiento del tema migratorio, es decir, de las salidas ilegales del país por la vía marítima, si comparamos con años anteriores, este ha sido un año que palaudidamente ha ido creciendo estas salidas.